Hola, soy el maestro Fideh Hopps Sepúlveda de la Academia de Hedres Hopchas. Vamos a continuar con unas partidas modelo de referencia, en este caso específico, del gambito D4 de 5. Este gambito que aparece, cierto, publicado en el libro Muerto del Rey, en el volumen 2, es parte importante de lo que tiene que ver con respecto al repertorio que nosotros vamos creando. Una de las primeras cosas que hay que destacar con respecto al tema de los gambitos es que hay que tener una predisposición, una mirada de las heredas distinta. ¿Por qué? Porque significa que vamos a jugar una apertura donde nosotros estemos entregando material y ello nos conlleva a jugar de una forma dinámica, activa, con energía. No podemos jugar un gambito de forma totalmente pusilánime porque estaríamos, cierto, bastante ahí poco probable que nos vaya a funcionar. Entonces, la relación directa de gambito es actividad, desarrollo, jugar siempre con las piezas hacia adelante y tener una predisposición hacia el ataque. Vamos entonces, esta partida se jugó en el año 2015, está jugando Blanca Sergio Ferreira, un jugador de 2000 de él aproximadamente, contra Hobbes se vuelve a 2220. Comenzamos. Esta línea es importante porque nos va a señalar el movimiento dama de 5. Las blancas hacen de 4, el negro responde 5, tomo, caigo acá, todo esto, y ahora el blanco hace dama de 5. Por ende, esta partida va a ser destacable porque queremos ver cómo se tiene que colocar el negro cuando las blancas juegan este movimiento dama de 5. El negro tiene que seguir con f6, prácticamente no hay otra opción. Tomo, tomo. Inmediatamente nos damos cuenta que el negro ya ha sacrificado un peón. En este momento estamos dentro del gambito. Significa que de aquí para adelante tenemos que jugar de una forma determinada. Entonces, un movimiento como dama de 1, el negro juega de 5, siempre ocupando el espacio, cabeza de 3, y ahora alfil f5 buena. Fíjense que no puede tomar acá, no es tan buena, porque tomo, tomo, y ahora alfil e4. Interesante alfil c2, alfil d2 y alfil e4. Y aquí es fácil darse cuenta que el negro rápidamente se va a enrocar largo, va a ser en algún momento un g6 o un h6 o un g5, va a depender obviamente cómo se coloque la blanca. Pero lo que el negro quiere es enrocarse largo, activar el alfil por la diagonal si es posible, centralizar las torres y ejercer una presión bastante molesta sobre las columnas d y e. Esto tiene compensación por el material. La otra opción es caballo d5, tomo, tomo, alfil e4, acá, y caballo b4. Y aquí nos damos cuenta que prácticamente el blanco tiene que jugar con mucho cuidado, porque hay claramente una muy buena proyección, ¿cierto?, para las negras. La otra opción es d1, d5, cabeza de 3, elfil f5, e3, y ahora d4 buena. Fíjense que como la dama está ejerciendo rayos x sobre el peon e, caballo por y ahora enroque largo. Y aquí sí que es fácil visualizar que hay serios problemas para las blancas, ¿cierto? Las negras tienen mucho desarrollo, son dos peones, pero hay amenazas directas como capturar en d4. Así que esta línea con dama d1 es poco probable que las blancas vayan a obtener mucho. La línea que es la más recomendable para las blancas es jugar dama b3. El negro tiene que continuar con el espíritu de la línea, que es jugar d5. Y ahora vamos a ver algunas opciones, por ejemplo, alfil g5, alfil d7. Aquí, este a5 es bastante interesante, porque lo que busca, ¿cierto?, es incomodar a la dama. Amenazo a4, por lo demás, ¿cierto? Por ejemplo, si hago e3, a4, dama c3, y ahora dama e6. Lo que quiero es amenazo alfil b4, o simplemente sacar el alfil en d6, enrocarme corto, el enroque corto, enroque largo, va a depender obviamente de la posición. Lo que el negro quiere es rápidamente desarrollo de piezas para poder compensar el peón de menos. Esto tiene que ver con la potencialidad, con el tema dinámico. Esto es bastante interesante para las negras. Después de a5 viene a4, h6, entrega y entrega. Ahora, seguirse comiendo los peones como dama por d5, alfil e6, se ve poco probable, ¿cierto?, porque también hay un dama por b2 entre medio y todo lo demás. En la partida juega c3, y ahora alfil d7. Esta entrega del d y el d, prácticamente se va a dar en varias posiciones de la línea. O sea, el negro tiene que tener considerado que puede sacrificar uno de esos dos peones. O sea, sería un segundo peón. Pero a cambio de ello, tendría un juego muy activo. Caballo c3, alfil b4, enroque, y ahora toma. Si b por c3, simplemente enroque corto, e4, y ahora alfil g4. Y fíjense que la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama, me asegura de cierta manera una posición bastante interesante a nivel de contrajuego de las negras. La otra opción es que tomo de dama, ¿cierto?, cambio, cambio, y ahora alfil e6. Y el peón de más de las blancas ahora pasa a segundo plano por la mala estructura de las blancas en este mismo flanco de dama. ¿Qué otra opción tenemos acá? También es interesante h6, si vuelve simplemente alfil d7, y sigo con la idea de menroque largo, como que este h6 estaría de cierta manera preguntándole al blanco si va a justificar la idea del alfil g5. H6 alfil por, y ahora dama por. Por supuesto que peón por, caballo por, no, porque ahora son las blancas las que amenazan caballo por, y claramente este peón, esta estructura de las negras en el flanco de rey no es muy recomendable. Dama f6. Siempre tienen prioridad las piezas, ¿cierto? Cuando hablamos de piezas nos referimos a dama, torre, alfil, caballo. Los peones siempre quedan fuera de este análisis. Con respecto a la jerarquía. Cuando tengan la duda entre mover piezas pesadas, grandes o peones, siempre preocúpense de las piezas más grandes. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen un valor distinto. Entonces ahora cabe c3. Nuevamente si dama d5, dama por b2. Queda bastante claro que ahí el negro gana. Y ahora alfil b4. Si enroque nuevamente captura c3 y volvemos a una posición similar. Y después alfil b4, b3. Y ahora alfil g4, alfil e2, enroco largo. Enroque y alfil e6. Y ahora estoy amenazando d4, g5, h5. O sea, en el fondo las negras tienen un juego bastante dinámico. A cambio de solamente un peón. Acuérdense que esta apertura es bastante interesante. Porque le pone un problema directo, ¿cierto? A las blancas en la apertura. Eso significa que si las blancas no tienen un mínimo conocimiento de la línea. Es muy probable que terminen improvisando. Y eso matemáticamente todos sabemos que tiende a que uno se equivoque. E3. Por ejemplo, la otra opción es tomar, tomar. Cabeza e3, d4. Y acá simplemente dama e6. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que hay un problemita con respecto al tema de las piezas. Piezas blancas. E3. Y ahora, aquí lo interesante es un ejemplo de enroque. Alfil b5, a6. Tomo, tomo. Enroque, alfil b5. Acá, h6. Alfil por y dama por. Y por el peón, ¿cierto? Las negras tienen no solamente la pareja alfiles. Y tienen una posición mucho más cómoda. El negro puede jugar rey b8. Preparar un c5. Hacer g5, h5, g4. Poner el alfil en g7. Yo creo que esto está claramente compensado para las negras. Por lo menos pensando a jugadores humanos. Esto es una maravilla. Dama f7. Qué interesante. Si dama por b7, torre b8. Dama c7 y caballo e4. Observe. Y aquí sí que hay amenazas latentes, ¿cierto? Amenazo. Tomar en b2. Amenazo. En cualquier momento sacar el alfil por d6. Por c5. Por b4. No sé. Aquí va a depender mucho cómo se vaya colocando las blancas. Pero lo que sí nos interesa a las negras es un rápido desarrollo. Enroque corto en este caso. Y aumentar la presión directamente, ¿cierto? En el centro blanco de dama. Dama f7, caballo e4. Y ahora enroque. Alfil b5 acá. Enroque. Y nuevamente torre 8. Y es una posición bastante interesante. Este d4 no es tan recomendable. Veamos por qué. Si caballo b2, toma. Caballo 5 no es tan buena. Dice por 2. Si alfil por. Peón por. Acá tomo. Tomo, tomo, tomo. Y enroque. Y claramente el peón de d3 se ve horrible. Eso, ¿cierto? Ahí solo llega compensación directa a las negras. Caballo 5, dama d3. Y ahora acá. Caballo g4. Para matar ese alfil. Tomo. O claramente si tomo, tomo nuevamente. El negro tiene compensación. Peón, no solamente la pareja alfile, sino la debilidad. El peón de más. Torre 1. Enroque. Acá. Tomo. Si toma de torre, obviamente alfil c5. Está ahí. Está atacado c2. Entonces poco probable. Caballo c6. Y aquí nos damos cuenta que cualquier movimiento después. Un g6, alfil g7, torre h8. Las negras tienen un juego bastante interesante. Otra opción interesante es tomar directamente el alfil. Enroque, enroque. H6. Acá. A6. G5. Alfil g7. Y acá. Y lo bueno que tiene esta posición muy específica es que las blancas están desarrolladas. Están activas. Entonces, si las blancas se activan, el tema del peón de más empieza a cobrar fuerza. Y ya no se ve tan claro la compensación en este caso, ¿cierto? De las negras. Si dama por e3. Dama por e3. Nuevamente, f por e3 enroque. Alfil e3. Y este caballo g4, que es muy fuerte. Porque fíjense que no puedo sacar el alfil por alfil c5. Entonces, prácticamente, es el caballo justifica eso. Otra opción. Alfil e3. Tomo acá. Ese alfil e2 simplemente enroque. Con la amenaza a caballo g4 y todo lo demás. Alfil e3 simplemente acá y enroque. Y en este caso nos damos cuenta, ¿cierto? Que la pareja alfile de las negras, más la buena coordinación de piezas, prácticamente le va a entregar un contrajuego. Enroque. Si caballo v2 no es tan buena porque estamos obligados a entregar la pareja alfile. Enroque. Tomo. A6. Y si caballo 5, un ejemplo. Caballo c4. F6. Y el blanco ahí tiene una presión sobre la columna c. El peón de d3 no se ve a simple vista como puede seguir aumentando la presión. La otra tema es dama b4. Y esto ya no es tan claro porque una vez que se cambian las damas o inmediatamente baja considerablemente la presión de un bando sobre el otro. Entonces no es muy recomendable, ¿cierto? Esta línea. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos que este d4 claramente no es el movimiento. Si el negro hubiese jugado en roque, como vimos recién, hubiésemos llegado a una posición bastante interesante para las negras. O también dama f7 también, ¿no? El d4 no es lo correcto. Volvemos entonces. Después de d5 hace e3. Esta debe ser una de las líneas más pasivas. Si el blanco juega pasivo, en el fondo lo que le está dando es la oportunidad que las negras se sigan desarrollando. Esto no es la refutación a las líneas, o sea, nunca. Siempre las refutaciones a las líneas son entrar en las líneas, o sea, eso es lo que hay que tener conceptualmente. Yo no refuto una línea arrancándome de la línea, o sea, eso es poco probable. Nuevamente, si come, las negras se activan enormemente acá, fíjense, y listo. Y ahora es muy difícil moverse aquí con blanca porque hay amenaza por todos lados, ¿cierto? Estoy sacando el alfil, enrocándome corto, pegando en la f, pegando en la diagonal a 1h8, pegando en la columna b. Claramente es compensación. Y eso comerse c7, ahora dama c5 con la amenaza directa al fil de 6. Y aquí sí que yo no sé prácticamente cómo se va a salvar de esta posición, ¿cierto? Alfil de 7 entonces, y ahora al fil e2. Interesante g5, y esto va con el espíritu, ¿cierto? De la línea. Este g5 yo encuentro que es muy llamativo. Acuérdense, lo más difícil de empezar a incorporar una apertura, específicamente un gambito en nuestro repertorio, es el cambio de switch. No puedo jugar una apertura como juega una defensa, o como se juega un gambito, como juega, por ejemplo, una apertura común y corriente. Las aperturas comunes y corrientes, pueden ser apertura o defensa, como le quieran llamar, son aperturas que hay una igualdad material. Entonces uno hace un desarrollo, tiene que ver directamente con las cadenas de peones, pero las aperturas que conllevan gambito me exigen un juego totalmente distinto. Más dinámico, tengo que buscar compensación por el material entregado, entonces es una forma de ver el ajero distinto. Este g5 es un ejemplo maravilloso, caballo por torre g8, y aquí está todo colgando. Esto me parece realmente interesante que las negras jueguen así. Y a g5, a3, va a evitar el dama b4, el caballo b4, lo que sea, y ahora g4. Y ahora me enroco. Seguido de h5, h4, al fiel g7, no es claro el blanco dónde va a poder enrocar, ¿cierto? Y como dice acá el texto, Mijael, tal, estaría gustoso con las piezas negras, sí, eso es muy probable. El negro jugó en roque, que es lo más normal, y ahora hizo caballo a c3. Aquí claramente queda de manifiesto que el blanco está improvisando, ¿cierto? Porque en el fondo está tratando de hacer movimientos naturales en una posición que de repente te exige jugar distinto. Nuevamente acá las negras tienen este g5, que me parece muy interesante, que va con el espíritu de la línea. Otra línea interesante que es dama e8, con la idea de poder sacar el alfil. La dama también se puede incorporar al flanco de dama en algún momento determinado por la diagonal c3, h5 e8. Otro movimiento profiláctico clásico, raíz b8. Es difícil que un movimiento como raíz b8 no sea útil, ¿cierto? Y la otra opción es dama c5, quizás no es la más correcta. Acá, a3 también ya, dice que interesante. Alfil de 2 acá y acá. Berchideski con Valverde López, Costa Rica en el año 95, se jugó una partida como esta. Hay muy poca teoría de esto también, eso le da un cierto rasgo de novedad al tema. Hay poca teoría de esto, de hecho nosotros prácticamente lo estamos construyendo la teoría. Nos posiciona de una u otra manera en un ente principal aquí en este aspecto. Cuando uno juega aperturas que está todo estudiado, lamentablemente uno es muy poco lo que puede aportar generalmente. Pero en estas aperturas irregulares, donde hay poca teoría, prácticamente un buen estudio casero, un par de partidas modelo, mucho, un poquito de experiencia, pueden tranquilamente hacer que este cambito sea parte de tu repertorio. Y sea a nivel de la praxis, o sea, puede ser una muy buena herramienta para poder descolocar a los rivales. De hecho, esta partida es un claro ejemplo de ello, el blanco juega caballo C3 y ahora te juegan caballo C5. Y ahora se da cuenta que la dama no tiene dónde ir. Si caballo por dama C5 y pierde material. Única dama A3 y ahora tomo, tomo. Y después de alfil C5, claramente las blancas están horribles, ¿cierto? La posición, se puede decir que una igualdad desde el punto de vista que no. Quizá una máquina podrá sobrellevar esta posición con blanca, pero desde el punto de vista práctico es muy mala la blanca. Los peones no doblados, la A, el peón débil C, la mala estructura, ¿cierto? Y también la coordinación de las piezas. De hecho, la partida continúa así. Y ahora, ahora lo estoy presionando directamente C2. Y alfil D3, alfil G4. Ya caballo G4 también le hubiese entregado a la negra en una posición buena. Alfil D3, alfil G4, ¿cierto? Necesito mantener las piezas para aumentar la presión. Caballo A4 y ahora simplemente alfil D6. Acá y ahora cabeza C4. Como el caballo está tocando el alfil y el peón de A3, si toma, fíjense, tomo. Y claramente la pareja de alfiles, sobre todo ese alfil pegando C2, conlleva una posición bastante lamentable para las blancas. Jugó alfil D4 y ahora simplemente el caballo recupera en A3, quedando con una posición superior. H3, tomó, tomó. Y ahora, ¿cuál es la mejor pieza de las blancas? Claramente el alfil D4 es cambiado. Esto es pura estrategia. Si C3, simplemente caballo C4, el que el sentinela está siempre delante, tiene que estar del peón retrasado, aislado, en este caso. Esto es puro Ninsovich. Torre B1 y B6. Y nuevamente la posición es mejor para las negras. Hizo alfil por E5 y inmediatamente torre por E5. Y ahora, fíjense en la estructura de peones. Las negras tienen nada de menos y tienen una estructura de peones bastante fea a las blancas. Algunos ejemplos acá, f4, acá. Listo. Y nuevamente las negras están un poquito mejor. Rey G2, c6. Y nuevamente un poquito mejor. Ahora llevó la casilla, el caballo, la casilla tonta, el caballo. Algo poco recomendable. Y ahora les juega c4. Y ahora se equivocó tácticamente porque obviamente tomó. Si alfil por c4, tomó. Tomó y ahora caballo por c4. Acá y torre de 5. Y fíjense que las negras tienen un 3 contra 1 en el flanco de dama y el 4 contra 2 de la flanco de rey es más fácil pasar el flanco de dama que el flanco de rey. Lo que conlleva, cierto, que el final resultante tiene mejores chances claramente las negras. Juego caballo c4. Tocando la torre te pegó el hack intermedio. Y ahora muevo. Y ahora simplemente un poco de táctica. Torre por d3 y caballo por c4. Y la posición de las negras está totalmente ganada. Esta partida, como les acabo de recordar, creo que es un bonito ejemplo de cómo tienen que jugar las negras ante este gambito con dama de 5. El negro tiene que seguir jugando siempre activo, activo, cierto, con energía, para poder buscar, complicar al máximo, en este caso, el jugador de pisa flanca. Sin lugar a dudas, esta partida será una de las tantas partidas complementarias que nos interesa a la hora de estudiar este gambito de d4 e5. Famoso gambito England, cierto, que recibe el nombre por ahí. Pero nosotros simplemente ya lo tenemos como incorporado como el gambito d4 e5. Así que, por mi parte, me despido. Que estén todos muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.